Hey, qué onda Ando por medallo, ya voy pa' Argentina, espérame Mientras, mándame foto a ese culito Dale, muñeca, antojame Qué rico volver a comerte otra vez Te llevo un par de cositas bien finas Pa' que te ponga y pa' que me modeles Imagínate Qué rico volver a chingarte otra vez Y verte sudando cuando estés encima Echamos tres o cuatro con rapidez Imagínate Imagínate Tú estando amarrada en la mano y los pies En el proceso suciería El oído diciéndote Ve cómo te calenté Ay, qué rico es Está bien dura en el presente También en los TVT Pero qué Vamos a recordar los tiempos en el chalet Quiero comerte desayuno como un omelette Yo le digo, no le voy a mentirle Ya dice, pa' qué Tú sudando encima de mí Más no lo puedo olvidar Primero fue en medalla Ahora fue en el parking de Luna Park Te trajo un detalle pa' verte modelar Lo de nosotros es una unión poderosa como la FARC Por ti cojo un vuelo y le llego a Argentina Baby, espérame que llego y vamos pa' encima Me gusta la forma en que imagina Se puede hacer real más de lo que uno se imagina, baby Qué rico volver a chingarte otra vez Te trajo un par de cositas bien finas Pa' que te suelte y pa' que me modeles Imagínate Qué rico volver a chingarte otra vez Y verte sudando cuando estés encima Echamos tres o cuatro con rapidez Imagínate Busta que te pienso cuando ando por Miami Recatando un par de pesos más Busta que te sueño y aunque tengo un par de gatas Ellas no me dan los pesos que tú me das No me lo hacen como vos lo haces Estás buena pero no es igual Yo quiero ser tuyo, no lo ves Salgo a tirarme unos pasos Wiki en el vaso Mucho brillo en la parte de abajo del brazo Ese gato tuyo es tremendo payaso Y a diferencia de él en los polvos no fracaso Te lo hago bien rico, también te doy abrazo Tenía una entrevista y es por vos que la aplazo Ni la verificada, tiran y la rechazo Yo te quiero completa, yo no quiero un pedazo Qué rico volver a comerte otra vez Te llevo un par de cositas bien finas Pa' que te pongas y pa' que me modeles Imagínate Qué rico volver a chingarte otra vez Y verte sudando cuando estés encima Echamos tres o cuatro con rapidez Imagina Qué cercanías Tota 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 Gracias por ver el video.